Gana el equipo rojo Esa prueba la gana el equipo rojo Jefe, ¿qué va a ser con el equipo verde? Usted lo que quiere es que el rojo nos gane No tenemos a Israel, no tenemos a Mari Nos ha quitado todo el mundo, ¿qué es esto? Señorita del club, usted no es la capitana Bueno, jefe, lo digo yo entonces No sé qué está esperando ¿Eso era lo que quería el verde? Hoy en día tiene al verde prácticamente en el rojo Eso es lo que está ocupando todo este tiempo Está Israel, Miguel y Diana De los antiguos estamos yo y Ale O sea, el resto que está en el verde no aportan a su equipo No aporten, pero son nuevos La mayoría son nuevos de la tercera temporada Los verdes ya en el rojo Eso es ¿Qué piensas hacer? Porque así va a ser fe Jefe, ahora no tiene nombre Vale, entonces Lisset y Berendiz no te sirven en el equipo No, no es que no me sirvan No me sirve si el equipo es de puros nuevos Imagínate Israel y Mario Rivarren juntos en un mismo equipo Es lo mismo que hicieron Diana y Alejandra no pueden estar juntas en un equipo ¿Y por qué Israel y Mario sí? No hay sentido, no hay sentido pues La rata, Mario Rivarren está aquí Yo creo que es mi deber cívico Volver al equipo verde Pues no, ya que está en decadencia De que ahí tiene que haber un salvador Tiene que haber un héroe A pesar de que yo estoy en el rojo Y me esfuerzo mucho en el rojo Soy consciente de eso Y comparto la posición de Mario y de Alejandra Yo me siento cómodo en el rojo Más aún me gustaría regresar Yo creo que nuestro equipo verde nos necesita No solo a mí También a Diana Y también a Israel Esa decisión del jefe se respeta Pero yo considero que deberíamos regresar Creo que su equipo no lo van a poder recuperar Por eso se hicieron los cambios Pero a Israel creo que sí era lo justo Para que haya un poco más de equidad Entre ambos equipos Yo creo que el equipo verde debe regresar A lo que siempre ha sido Diana es el contrapeso de Ale Y Miguel pues ya tenía que pasar Porque el verde ya estaba muy fuerte Se podría decir, ¿no? Pero no, estamos bien Ustedes no lo quieren regresar No Bueno, a nadie le gusta perder Pero los dos son muy picones Y la verdad es que Yo también me molestaría Pero en todo caso Yo creo que es una decisión del jefe Hay que respetar Y hay que acatar las reglas Hay que cabeza para adelante Y mañana es otro día pues